Y hola que tal amigos como estan? Espero que esten bastante, bastante bien Ustedes pensaron que este top ya se habia muerto Que ya no habia, que ya no ibamos a subir la segunda parte Pero, sin mas, ni mas Esta vez les traigo amigos, he resucitado este top Que yo tampoco pense que ya no iba a traer al canal Pero, con todo el gusto del mundo Esta vez les traigo mi top, era el top 8 de Bionicles parte 2 Comencemos Número 5, Takadoks Y ok amigos, en el puesto que ya mencionamos tenemos a Takadoks De estos Bionicles Barraki Bien como ya Lego se venia acostumbrando a, con el paso del tiempo Sacar nuevos modelos de, de Bionicles De esto, de, de Lego Poco a poco fue deformando a nuestros queridos amigos Toa Y hasta el punto donde llegamos a la linea Barraki Donde estaban totalmente bizarros En el sentido de que, eran técnicamente unas criaturas Y la verdad es que les quedaron bastante, bastante bien Y una de mis favoritas, como ya lo mencioné Es Takadoks Ya que su, su complexión mas que nada fue lo que mas me encantó Esta figura Sus colores translúcidos Y las espinas que le rodeaban los cuerpos Estaban mas que mas que bien Eran unas figuras un poquito sencillas, vaya Pero, estaban increíbles Lo que mas me encantaba de esta figura Era que, tenía su casco mas que nada Y todas las figuras Barraki Los colmillos que rodeaban su cara Estaban, estaban bastante, bastante bien Creo que, las figuras Barraki fueron de mis favoritas Pero sin duda de la linea Barraki Uno de mis favoritos fue, Takadoks Creo que, después, como ustedes saben Fueron cambiando Ya un tiempo ya no fueron tan, tan, eh Adaptados a ser como un tipo criatura Un tipo animal Porque estos tenían como un complejo de tipo Araña o no se, tipo Como tipo cangrejo Algo por el estilo, algo fusionado Pero un poquito humanoide Pero ya al paso del tiempo Se fueron mas o menos, pues Eh, tornando un poquito Ya, ya como recuerdan Después Esta Glatorian Esta Los Raji Entonces Pero Takadoks, amigos Se queda en este puesto Número 4 Lee Khan Y ok, amigos En este puesto tenemos a Lee Khan Este Bionicle Que, este, formó parte De la película Bionicle La Máscara de la Luz Este Bionicle Sin duda alguna Es uno de mis favoritos Eh, ya que Al tener la, la figura en persona Es una figura total, totalmente Bella Si me dejan decirlo Ya que Es muy elegante Tiene unos colores Bastante, bastante Llamativos Y lo que me encanta Esta figura Es su máscara Su máscara es Es increíble Se los juro Ya que ustedes ya han visto Aquí en el canal Que ya la revisamos Se han podido dar cuenta De eso Esta figura, amigos Créanme que Eh, lo único Como ya lo mencioné En un review Lo único inconveniente Que yo tenía con ella Pues era Sus brazos Que la figura original Este, tenía un mecanismo En los brazos Que hacía Hacía que se movieran De arriba hacia abajo Este, uno Mientras uno iba hacia arriba Al otro iba hacia abajo Coordinadamente Entonces, era lo único Que no me gustaba Ya que impedía mucho Su movimiento El valor de juego Entonces, amigos Esta figura Como pueden ver Esta, esta bastante Bastante bien Tiene unas aplicaciones Ahí por Por el cuerpo En color oro Y unas aplicaciones En color rojo Pero créanme Que esta figura Esta bastante Bastante bien En este puesto Tenemos a Lee Khan Número 3 Onewa Y ok, amigos En el siguiente puesto Tenemos al Bionicle Al Toa Onewa De los Bionicle Hordica Que estos Bionicles Pertenecieron A la película Con el nombre Bionicle Web of Shadows Que yo les recomiendo Mucho Que si no la han visto La vean Y más si son seguidores De Bionicle Y también Que si ven por ahí El libro Se lo compren Ya que está basado En esta película En este puesto Amigos Lo pongo Aparte que por Nostalgia Lo pongo Porque es un Bionicle Que a mi En lo particular Se me hizo Muy muy padre Ya que fue El primer Bionicle Que me regalaron Hace muchísimo Muchísimo Tiempo En un día Del niño Yo no conocía Absolutamente Nada de esta línea De Bionicle Conocía a Lego Pero cuando fui A la juguetería Con mis padres Y me metí Al pasillo De los juguetes Al momento De ver estas figuras Dije Vaya Estas figuras Se ven bastante Bastante bien En aquel entonces Con mi Con mi memoria Que yo Que yo recuerdo Que tengo esas memorias Pues De niño Fue uno Los cogí Había varios Había varios elementos Y como ya saben El fuego El agua La hierba Pero este Fue el que más me gustó No sé por qué Me llamó mucho Mucho la atención Como que me dijo Cómprame Y pues Más que nada Fue por nostalgia Aquí lo tengo todavía El pobrecito ya Está reconstruido Con piezas Que ni qué Pero ahí lo tengo Es de mis primeros Bionicle Y la verdad Le tengo Un gran gran cariño Entonces Como pueden ver Este Bionicle En la película Web Top Shadows Nuestros amigos Toa Son envueltos En un capullo De estas pequeñas Arañas Que salen En la película Entonces Ellos al ser envueltos En este capullo Como que Evolucionan A estos pequeños Pues Evolucionaron Feo En una buena parte Por así decirlo Ya que están así Como con un brazo Más chiquito Que el otro Este Estaban un poquito Raros No eran como tipo Asemejaban Como tipo Cabeza De araña Por así decirlo Pero En Vaya Este Sus armas Se mejoraron Se hicieron Un poco Más grandes Un poquitito No tanto Tampoco No debemos Exagerar Y pues Se les El casco La máscara Les cambió Les cambió Absolutamente Las armas Absolutamente Pues lo que viene siendo Los pies Las piernas Todo les cambió Y esto fue como Una evolución De nuestros amigos Toa Y la verdad Que está bastante Bastante bien Son unas figuras Un tanto sencillitas Pero Están muy muy bien Entonces en este puesto Amigos Tenemos a Onewa Número 2 Por Y en este puesto Amigos Si volvemos otra vez Como algo de Tipo humanoide Combinado con Lo Animal Tenemos a Borox Amigos De estos Bayánicos Que se llaman Glatorians Legends Bueno Este básicamente No fue de los Legends Pero si fue de La liga Glatorian Como pueden ver Amigos Borox Es como una especie De Pues Que podría ser Una especie De Alacran Una especie De Como se llama Lo otro Una especie De De este Como se llama Recuerden Amigos Que se me va La onda De esto Que se llama Un escorpión Vaya Eso es lo que Quería decir Borox Es como una fusión Entre un escorpión Humanoide Como pueden ver Tiene puños Pero sus pies Son completamente Garras De animal Y su casco Viene siendo como Un escorpión Tiene su cola De escorpión En la parte de atrás Que eso está Bastante Bastante Padre De la figura Por ahí la tengo No sé si algún día Quieren que se las revise Para ustedes Pero yo lo pongo En este puesto Porque Aún recuerdo Que cuando yo era niño De estas figuras Yo tengo dos Para ser precisos No, tengo tres Con la Glatonians Legends Me acuerdo que Fue en un cumpleaños Como les digo Casi siempre yo tenía Mis Mis figuras En esto Del día del niño O en cumpleaños Generalmente Nunca Nunca me compraron Figuras Porque sí Entonces fuimos En una navidad O un cumpleaños Que creo que fue eso Entonces yo vi A Borox Y se me hizo Tan tan padre Porque era Yo veía Y decía Es una combinación Y en ese entonces Yo decía Es una combinación De un animal Como con Un tipo Persona Un humanoide Entonces está Bastante Bastante bien Lo que destaca Lo que me encanta Esta figura Y lo que destaco Mucho Es su Pues su aguijón Que lo tiene En la parte de atrás Su cola Me encanta Que tuviera Como El estilo Son como Tres armas Por así decirlo Como vienen Viendo Aquí en la imagen Tiene su lanza O su espada Tiene su Su pequeño Lanzador De estas pequeñas Pues que eran La verdad No sé El nombre De estos Pequeños Misiles Que eran como Color Este oro Con unos piquitos Ustedes lo saben Pónganme en los comentarios Ya saben Y también tenía Su pequeño Pues su pequeña Cola También que era Una parte Como tipo espadita Y si nosotros Queríamos Le podíamos Quitar la espadita A la cola Y se la podíamos Poner en la mano Y se veía Muy muy bien Esta figura Este ya Tenía Estas figuras Ya tenían Como Por sí En el casco Le quitamos La máscara Y el cráneo Era como Una tipo Carita Translúcida Que estaban Muy muy padres Este Y que Puedo Resaltar Más Pues la verdad Es una figura Que tiene Bastantes piezas Es una figura Muy muy buena Y que si la ven Por ahí Con todo Con todo Con toda Seguridad Yo se las puedo Recomendar Amigos En este puesto Tenemos A Botox Ok amigos Y vamos Con las menciones Sonoríficas Como no En las menciones Sonoríficas Tenemos a Los Bionicles De La leyenda De Metronui A este Conjunto De Toas De la película De Metronui En el siguiente puesto Tenemos amigos Al todo El equipo Inika Ya que a muchos Les gustan estas figuras Inika A mi en particular Si me gustan Por ahí tengo una Pero está En estas menciones Honoríficas En el siguiente puesto De las menciones Honoríficas Tenemos a todo A todo El equipo De los Piraka En el siguiente puesto Tenemos Ya por defecto Creo que En estas menciones Honoríficas En el primer puesto Se lo lleva Los Toa Originales Los Toa El equipo Toa Que inició Todo En esto De las películas En esto De los De los pequeños Pues vaya De las pequeñas Figuras Tenemos A los Bionicle Toa Originales Al crew Original Elemental Creo que Estas figuritas Son bastante Bastante buenas Y se lleva Al primer lugar En las menciones Honoríficas Ya que fue Lo que Inició Todo En un Cierto aspecto Estas figuras Dieron el comienzo A un legado A un legado De Lego Bionicle Número 1 Zaf Ok amigos Si en el primerísimo Puesto Vaya Creo que A lo mejor Muchos no se lo veían Venir Este Pero creo que Para mí Para mí Es uno de mis Favoritos Y una de mis Líneas favoritas Es Nuestro pequeño Amigo Zaktan De los Bionicle Piraka En general De todos los Piraka Zaktan Es el que más Me gustó No sé Porque creo que Era el que tenía Se me hacía Como que El que tenía Más personalidad Como que El 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 tipo Pues Más Más No sé Más alocado De este Pues Conjunto De pirakas Como pueden ver Ya hay muchos Pirakas Están Como ya saben De los Elementos Pero Zaktan Amigos Creo que Es el que más Me gustó Afortunadamente Yo tengo la figura Yo tengo la figura Ya hice el review De esta figura Estos ya la pudieron Checar en el canal Pero Hombre Creo que Estas figuras Y es de mis Líneas favoritas Ya que No sé Aparte De estas líneas Lo que tiene Es de que Son un poquito Más altas Un poquitito Pero Estaban muy Muy bien La verdad Lo que me encanta Estas figuras Eran sus armas Y su Su cañón Y lo que más En absoluto Lo que más Destaco De estas figuras Era su máscara A pesar de que Unas partes Eran de plástico Pues suavecito Y si no las tratas Con cuidado Tiende a romperse Su Su máscara La verdad De todos Está impresionante Debo destacar eso Y aparte Era de que Los dientes Toda la mascarita Bueno Todo el cráneo Brillan a oscuridad Aparte Que tiene este mecanismo En la En el casco En la En el cráneo Perdón Que si nosotros Apretamos un botón Los ojos Se iluminaban Y eso estaba Bastante Bastante Bien Nuestro amigo Saktan Tiene en el pecho Este un poquito De color oro Y sus armas También son como Amarillas Entre amarillo oro Por así decirlo Y todo lo demás Es color verde Esta figura Me hubiera encantado Tenerla de niño Pero a la vez No porque yo siento Que se me haya perdido Una que otra pieza Por ahí Como con nuestro amigo Onegua Muy triste Onegua Lo siento Perdóname Pero Este Fue lo que Lo que es Amigos Saktan Es de mis Es de mi Es mi figura favorita Sobre todas Creo que Esto quiere decir Que no importa Lo complejo de la figura Que tantas piezas tenga Que tan grande sea la figura Creo que Hay veces que te enamoras De una figura Nada más porque si Y Saktan Amigos Es una de ellas Entonces Saktan Es el puesto Número uno Ok amigos Y como pudieron ver Bionicles Nos trajo Tanta diversión En nuestras vidas De pequeños Nos trajo Tantos Bionicles Tantas figuras Nos trajo Tantas horas de diversión En armar estas Pequeñas figuras Cuando éramos niños Hasta ahora Cuando somos grandes Cada vez que podemos Este Juntar O ver Una figura Completa Nos entretiene Tanto Armar esta figura Y nos recuerda Aquellas veces Cuando éramos niños Nos llena de felicidad Nos trajo Distintas series Nos trajo Distintos personajes Nos trajo Villanos Nos trajo Criaturas Nos trajo Hasta compañeros Para nuestros Queridos amigos Toa Nos trajo Horas y horas De diversión Bionicle Donde quiera que estés Te vamos a extrañar Espero que les haya gustado Este video amigos Nos vemos la próxima Suscríbanse Y Entre todos Demos una fuerte oración Para que Lego Bionicle Regrese Nos vemos La próxima Chau 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 Chau